Hola cocinilla, bienvenido a Travegan Cuisine, yo soy Amelia y desde aquí comparto contigo mis recetas favoritas y hoy te traigo un taco de gambón con huevo de codorniz con una salsa especial que le va a dar el toque definitivo Estos son los ingredientes que vamos a utilizar, te sugiero que utilices pimiento rojo, verde y amarillo y cebolla morada Vamos a darle así una explosión de sabor y de color a nuestro taco Yo he utilizado tomates de pera pero puedes utilizar el que más te guste a ti Una vez que ya tenemos picado nuestros pimientos rojo, amarillo y verde bien finito igualmente el tomate en rodajas finas y la cebolla morada en juliana ahora toca limpiar nuestros gambones Como bien sabes, retiramos la cabeza, toda su cáscara Intentamos que no se nos parta y luego cuando lo tengamos todo listo vamos a desvenarlo ¿De acuerdo? Ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados toca encender el fuego y saltearlo en la sartén siempre con un poquito de aceite de oliva calentamos y vamos a empezar por la cebolla, el pimiento tricolor luego el tomate y por último los huevos y los gambones y ya estarían todos nuestros ingredientes listos para montar nuestro taco y así es como debe de quedar la cebolla bien hecha y el pimiento todavía un poquito entero pero blandito, que no nos quede crudo y ahora lo pasamos aquí a nuestro bolo continuamos con el tomate puedes poner un poquito de aceite si crees que lo necesitas y colocamos nuestras rodajas de tomate te das la vuelta, cuando la primera cara ya ves que está con el bolo le damos la vuelta no le ponemos sal en ninguno de los procesos porque luego va a ir con nuestra salsa y no quiero que quede demasiado salado este sería la textura del tomate como ves, solo un poquito pasado terminamos y ahora pasamos a hacer el huevo de codornil y los gambones ya tenemos todos nuestros ingredientes preparados pimiento y cebolla morada tomate bien asado nuestros huevitos de codornil pasados por la sartén y salteados a la plancha los gambones lo único que nos queda es la salsa la salsa que le va a dar el toque definitivo yo tengo aquí mayonesa a esta mayonesa le vamos a poner unas gotitas bueno, unas gotitas generosas de salsa Worcester o salsa Perlix la encuentras en prácticamente todos los lineales y grandes supermercados además un toquecito de pimienta de molinillo a mí me gusta ese mix de pimienta, ¿no? que trae verde, negra, roja, creo que ya te lo he dicho unas gotitas de salsa picante o tabasco y toque final sal de ñora si no tienes sal de ñora puedes picar un poquito de ñora aparte y añadírselo a tu salsa y ahora vamos a remover bien ahí muy bien para que todos los ingredientes se integren y este este es el punch de la receta no te puede faltar ahora vamos a montar nuestro taco yo he utilizado tortillas de maíz pero puedes utilizarlas de trigo si te gustan más las calentamos un poco en la sartén al lado muy bien solo un poco ten cuidado porque si te pasas te van a quedar demasiado rugientes y van a perder elasticidad para poderse enrollar ahí solo un poquito muy bien vamos a ayudarnos con unas pinzas y sacamos nuestra tortilla ahora importante aflojar el fuego la salsa salsa al centro estendemos bien ten cuidado porque siempre tendemos a poner más cantidad de ingredientes y luego al cerrar el taco es imposible cerrarlo es imposible comerlo y se te desmorona bien así siguiente siguiente vamos a poner el tomate una rodaja por eso es importante y otra rodaja por eso es importante como te decía en el desarrollo de la receta que los ingredientes estén cortados finamente así como los pimientos para que sea más vistoso te recomiendo que seas ahí generoso con los pimientos de cada uno de un color dicho amarillo verde rojo mucho más bonito y más vistoso es importante y ahora nuestro huevito de codorniz ahí va fantástico y el gambón ten cuidado con hacer demasiado el gambón el gambón tiene que quedar bien jugoso si se te ha hecho mucho por un lado como me ha pasado a mí con este hacemos un poquito menos el otro y así compensamos colocamos ahí va nuestro gambón a mí me gusta terminar con un poquito de sal de ñora online la encuentras no hay problema y el toque lo que siempre es el cilantro el cilantro o lo adoras o lo odias en mi caso como puedes ver lo amo amo el cilantro y así quedaría montado nuestro taco que te recomiendo no falte en tu recetario de verano si te ha gustado la receta no olvides suscribirte compartirla y disfrutar con amigos y ahora aquí me quedo disfrutando de este taco hasta la semana chau